No, nos faltó un poquito más Del entrenador de meter lo que somos Igual gracias a Dios sacamos un empate No es victorioso, pero Es algo que es un punto más Llegamos dos puntos Pero yo quiero que le haga Haga Quinterito A ponerlo a No queremos a Viera No queremos a Viera Queremos un buen asquero Y ateo, que venga ateo Que venga ateo Falta mucho juego, falta juego El equipo sí tiene buena delantera Pero en realidad el medio está bastante Está como muy atrancado Le falta mucho juego al equipo Muy lento, demasiado lento Sacaron al venezolano y metieron ese nueve Y las cagaron enseguida, no hubo más ataques No hay más ataques El ataque era Cariaco Salió Cariaco Y no atacó más Junior Lo que pasa, son dos fechas Son dos fechas Pero, va Lo importante es que Lo importante es que Está Juanfer y Estamos bien Lo que falta es que no juegue Vivier Moreno Ese es el que falta Ese es el que falta Que no juegue Ese es el cambio de Junior Pues un gran sinsabor Esperábamos una fiesta Que Junior ganara Estadio lleno Pues se le cumplió al equipo Que deberá llenar el estadio Pues ya, no se dieron las cosas Pero estamos para mejorar Un empate agridulce Nos faltó contundencia en el primer tiempo Y en el segundo tiempo Cuando teníamos que cerrar el partido un poco No pudimos En el gol la pierde Juanfer Pero Sierra no fue capaz De hacer una falta tándica En la mitad del campo Elambito.com